Así podría verse Londres en el año 2100, y así Nueva York, y Río de Janeiro. Así de inundadas podrían verse algunas de las principales ciudades del mundo, según las últimas predicciones presentadas por las Naciones Unidas sobre el aumento del nivel del mar. Pero, ¿es realmente posible este escenario? El nivel global del mar subió entre 21 y 24 centímetros desde 1880, y casi la mitad de esos centímetros aumentó en tan solo los últimos 30 años. Esto es lo que más preocupa a la comunidad científica, el rápido aumento de la tasa de crecimiento del nivel del mar. Durante el siglo XX, el promedio mundial del nivel del mar aumentaba a una tasa de 1.5 milímetros por año. Para la década de 1990 era de unos 2.5 milímetros, y entre 2006 y 2015 había aumentado a 3.5 milímetros por año. Ahora bien, ¿por qué aumenta el nivel del mar? La respuesta es simple, es consecuencia del calentamiento global. A medida que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero calientan la tierra, se producen dos situaciones que causan el aumento del nivel del mar. La primera es la dilatación térmica. Nuestros océanos son los que absorben el 90% del exceso de calor provocado por el calentamiento global. El agua, al calentarse por esta subida de temperatura, se expande, por lo tanto los océanos ocupan más espacio. Por otra parte, encontramos el derretimiento de los glaciares alrededor del mundo, especialmente en la Antártida y Groenlandia. Las altas temperaturas persistentes causadas por el cambio climático, llevaron a que los glaciares se derritan más rápido de lo que acumula nieve nueva. Los glaciares del mundo se están derritiendo a una velocidad récord por el calentamiento global. Recientes investigaciones comprueban que entre 2000 y 2004 se registraron 227.000 millones de toneladas de hielo perdidas anualmente, mientras que entre 2005 y 2019 ese número aumentó a 298.000 millones. Ahora bien, atención con esto. El derretimiento del hielo en el Ártico no contribuye al aumento del nivel del mar. Y esto es porque el hielo en el Ártico es en gran medida hielo marino, es decir, hielo que está asentado en el mar y no en la Tierra como sucede en el caso de la Antártida. El hielo marino también se derrite como consecuencia del aumento de temperatura, pero no causa cambios en el nivel del mar porque ese hielo ya está en el agua. Por lo tanto, al derretirse, el agua extra simplemente reemplaza el espacio que el hielo ocupaba antes. ¿Por qué es tan importante el nivel del mar? Según datos de las Naciones Unidas, un 40% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa, lo que los vuelve más vulnerables frente a este fenómeno. Con el aumento del nivel del mar, las consecuencias abarcan desde la destrucción de zonas de cultivo, viviendas e infraestructura, generando pérdida de empleos, ingresos, alimentos y un alto costo económico. La contaminación del agua de los acuíferos, afectando el suministro de agua potable. La pérdida de los humedales, poniendo en peligro la vida de la flora y fauna que habitan estos ecosistemas. A su vez, el aumento del nivel del mar conlleva a que miles de personas se vean obligadas a abandonar sus hogares, ya sea porque el territorio se convierte inhabitable o por la completa desaparición del mismo, como puede suceder en el caso de las islas de menor altitud. Esto va a dar lugar a una migración forzosa derivada del cambio climático. Frente a este panorama, ¿qué se puede esperar a futuro? Dado que la mayoría de las predicciones sostienen que el planeta continuará calentándose, es inevitable que el nivel del mar siga aumentando. Ahora bien, ¿cuánto aumentará y cuándo dependerá de las futuras tasas de emisiones de gases de efecto invernadero? De acuerdo al último informe de evaluación de los expertos del IPCC, se prevé, en el mejor escenario posible, que el nivel del mar crezca entre 20 y 30 centímetros para 2050 y de 43 a 50 centímetros para 2100, siempre y cuando la temperatura global se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados. Sin embargo, si fracasan los intentos por contener el calentamiento global y se derrite gran parte del hielo que existe actualmente en los glaciares, las predicciones para 2100 sitúan la subida del nivel del mar entre 80 centímetros y más de 2 metros en el peor de los casos. Un escenario muy poco posible de concretarse en tan poco tiempo, pero que nos sirve de alerta para seguir luchando contra el cambio climático.